¡Suscríbete! 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 Ah, sí, el momento ha llegado. ¿Eso qué es? Para agarrarte el labio. Ah, ya. Voy a fijárselo para no ser con la aguja, ¿no? Muy bien. ¿Y la otra cosita qué vas a hacer? Ah, es para cortar la canula. Con esto no te voy a cortar dinero. ¿Canula, cuáles o canula? Ah, ya. Ya, ya, ya. ¿Y te pones más a casito para yo poner mis conos aquí? Perfecto. Yo voy a guardar esto. Vale, la lío caí. Es que te mastime. Un poquito más fuerte. ¿Qué? Perfecto, perfecto. ¿Qué siento? ¿Qué vas a sentir? Un poquito más fuerte. Sí, siento. Y algunos lo hacen con inyección también, ¿no? Es lo que te voy a hacer. Inyección. O sea, aguja. No, no, no. La, este... La anestesia. Ah, no. Es que no estamos, este... Eso tendría que hacer algo con permiso. Claro. Porque la gente reacciona de diferente manera. Claro. Imagínate. Y ahora sí tú... Te pongo y... Te pongo y... Te desmayo, te da algo. Hasta... Hasta te puede dar ese... Te picarle así. No. No. Lo que también me pusieron por la... Por el dental y todo bien. Oh. Es un incón nada más, ¿no? Sí. Un incón. Atravesamos, sacamos, cortamos la cánula. ¿Y cuál es la cánula? Un incón nada más. Ya. Dentro de aquí hay una pan. Ya. Y ya. No, no, no. Bueno. Es como una cañita. Sí, ya. Que va a quedar ahí atravesada. Ah, la caño. Ya, ya, ya. Una cañita, ¿no? Queda atravesada. Pero, pero. Tranquilo. Ya. Uno, dos, tres. ¿Ya? Ya. ¿Muchas nada más? Ahora, el punto de la madera de Europa, en el tiempo de la venta puro. El cierre de... El cierre de la coquilla. ¿No hay rollo que lo van a tener que ir a caer? Los días cien. Y ya hay como más que hay un rato. Es decir, el cierre de la coquilla, ¿no? ¿O no? Un poquito, pero no. No hay rollo mucho. No. Con la cárula. Con la cárula. ¿Se va bien en el brazo? ¿Sientes la presión? No Porque tienes que estar adentro, si no te va a lastimar ¿Ya? No Si abro mucho, tengo que ponerlo así Entro la canula, ahora tiene que entrar a tu lado ¿Mira? Ah, siento Y ahora Ahora la bolita Ahora la bolita ¿Se duele? ¿Se duele? Es que es una bolita a presión Mira los bolitos Si no te quiero lastimar Los bolitos en los costados tienen ¿Ves? Un mutito Ya, al otro lado hay un mutito igual Entonces solo tiene que encajar A veces por el guante No, el mío Todavía mojado ¿O a los lágrimas no pueden hacer? No, a los lágrimas Ni sangró ni nada No, a los lágrimas Acuérdate que me estén Al pola antes de O ya A ver Porque me quita hoy No, a los lágrimas No, a los lágrimas Lo bueno es que esto ya pasó Que no se salga Si, no, no Eso no se va a salir La bolita la quieres afuera Para que se vea Que algunos se lo cierran Y voltean Y ya queda el aro solo Y lo cierro con un alicate ¿Un alicate? Claro, cierro lo que está ahí ¿No? Simbolita Ah, ya No, es que la parte adentro está mojada No, es que la parte adentro está mojada Mira, mira Ah, ya, ok Ya, vamos un momentito A comenzar a poner, ¿verdad? Te la pongo así David, no toques nada No toques nada No toques nada Porque lo muertes No, no, chaval No, no, no le había arco justamente por eso Sí, es perfecto Sí, es perfecto Porque después Como está la perforación Ajá No se puede ajustar después Tintint Te resbala, ¿no? Sí Pero es normal, es normal Sí Demora Así demora en volar Ahora sí, ya está mi piercing Después de algunos minutos En Taita Tatu, ¿no? Sí Taita Tatu en Magdalena Lo recomiendo, ¿no? No me dolió tanto como esperaba que me dolia Con mi amiga, ¿cómo te suena tu nombre? Jennifer 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 es la que me ha hecho hueco